Muy buenas sean todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ambishusign y nos encontramos con el episodio número 15 de nuestra querida serie de Ashen, de AISHEN y ya estamos casi terminando el juego, finalizando aquí probablemente lo que va a ser la segunda serie terminada de Ambishouls, recordemos que la primera serie del canal que ya está finalizada es Dragon's Crown Pro, la cual jugamos todo el nivel normal, creo que es hasta nivel 26, me parece que se llega a nivel normal el máximo, lo voy a dejar por acá arriba esa serie por si les interesa, y hoy vamos a estar recorriendo parte de la zona de tierras emplumadas aquí en Ashen, la cual ya la estuvimos recorriendo entre el episodio pasado y el anterior, hemos estado recorriendo a su vez las afueras del Palacio de Lazarus y se nos ha desbloqueado ya, de hecho, la entrada al Palacio, todavía no vamos a ir porque esa es la Dungeon final, es como la misión final es ahí en el Palacio de Lazarus, lo que quiero hacer antes de eso es completar las misiones secundarias que nos quedan, si las misiones restantes, que son importantes para completar los viajes con todos los personajes. A su vez en el episodio pasado, para quienes no lo hayan visto, hemos tenido nuestro segundo encuentro con Geffen, que es esta diosa, esta madre de la naturaleza que tiene un diseño increíble, lo voy a dejar aquí arriba ese episodio para que puedan verlo si no lo han podido ver, y hemos tenido la posibilidad de hacer dos misiones secundarias, una de Amara, que todavía nos queda un viajecito más con ella, y otra con Silaren, con quien ya completamos el 100% de nuestros viajes. Lo que tocaría hacer en el episodio de hoy es, por una parte, nos toca misión de Jokel, que la tenemos ahí cerquita de la piedra espiritual que hemos encontrado en el episodio pasado, misión de Borsa, que también la tenemos por ahí, y la última de Flockir, o eso creo, que será la última con Flockir. Voy a hacer un pequeño corte aquí, o sea, como para que ya vean la presentación y tal, y nos vamos a encontrar ya en la zona en cuestión, como ya la vimos, en realidad no hay nada nuevo para ver, ya llegando, digamos, a alguna de las tres misiones que tengamos ahí disponibles. Veo a ver qué me resulta más fácil o cuál es la que encuentro yo más cercana para hacer, y ya nos encontramos directamente ahí. Así que nos vemos allá. Bien, ya estamos aquí en la zona. Elegí primero hacer la de Borsa, venir aquí con ella. La verdad que no era muy lejos, el camino no era tan difícil como me imaginaba, pero bueno, la verdad que ya por donde pasamos, por toda la zona por donde pasamos, ya lo vimos en el episodio pasado, de hecho es pasando justamente una laguna donde en el centro de la laguna hay un tipo, un lancero, que eso ya lo vimos en el episodio anterior, es pasar esa laguna y llegamos aquí, trepar como a esas rocas que están allá, y desde allá arriba lanzar una lanza hacia esta estatua y teletransportarnos hasta acá. O sea, y el objetivo es ahí arriba, intuyo yo. Así que vamos a encargarnos de este ser. Vamos a ver que estaba custodiando, musgo sabio. Otro detalle, que esto no lo mostré, que lo hice después, es que no tenía como para aumentar el nivel del hacha de la privación imbuido de ceniza más seis, porque me pide un material que todavía no conozco, no encontré, entonces lo que hice fue aumentar el mazo tiránico imbuido de ceniza a más tres, y tener el calabacino carmesí mejorado a tope, que es hasta ocho tragos. Ya utilicé uno hasta llegar acá, pero bueno, ya lo mejoré a tope. Tenemos ocho tragos, así que nada, eso es otro detalle más, para que sepan. A ver. Y miren, allá otra vez se están peleando entre sí, esto es algo que hemos visto en el episodio pasado. Ahí también están atacando, los jabalíes atacan a otro. No sé, no termino de entender por qué pasa eso. Esto evidentemente es por acá, el tema es ver cómo subimos. No le puedo pedir ayuda, acá sí, a ver. A ver si me puede asistir y podemos subir por aquí. A ver, parece que sí. Veamos, veamos, tenemos que venir a encontrar la escama de madre, sí es acá, de hecho es acá. Miren qué fácil que fue, por suerte, no voy a tener que editar tanto. Artefacto añadido, escama de madre, perfecto. Genial, entonces, bueno, lo que va a tocar es regresar al descanso del vagabundo para entregarle la escama de madre a Borsa, pero también lo que voy a aprovechar para ver es si estamos cerquita de la misión de Flockir. Porque tal vez lo que podemos ir a hacer es directamente hacemos a la de Flockir también y aprovechamos y ya nos volvemos para entregar ambas misiones. Lo que pasa es que lo de Flockir me parece que está dentro de una cueva. Ir a las tierras emplumadas y encontrar los dientes de leche de Flockir. Lyra podría estar creando un hongo de la privación con viejas partes de mí. Hace mucho tiempo se guardó mis dientes de leche de recuerdo. Por favor, búscalos en las tierras emplumadas. A ver, voy a chequear si yendo por acá derecho llego a esa zona. Porque la verdad que a mí lo que me da la sensación es que es por el otro lado, por una cueva que vimos en el episodio pasado, pero que yo no ingresé. No perdemos nada intentándolo, sí. Nos marca que es como por allá. Vamos a ver. Mucho cuidado ahí viendo que no haya enemigos. Más allá de estos seres. Ah, y otra cosa. Sí que me puse. Un talismán. Esto tampoco lo mostré, pero también lo muestro para que vean las cositas que hago. ¿Qué es este protector? Que me da un 25% más de aturdimiento si mi compañero tiene buena salud. Buena salud significa que tenga 50% de vida o más. Lo cual es súper útil porque mi arma tiene un índice de crítico muy elevado. Da muchos golpes, realmente. Muy rápidos. Entonces eso lo que hace es que me da una posibilidad de crítico elevada y de aturdimiento elevada también. Por eso también me decidí por colocar ese talismán. A ver, acá. Hay mucho por explorar, todavía. ¿De dónde viene la flecha? Ah, de ahí, de ahí abajo. Qué toca pelotas que son estos tipos. Fíjense cómo se nota el aturdimiento. Se nota mucho. Tengo algunos objetos. Ahí como que hay objetos. Hay cosas que me gustaría ir a recoger. Por ejemplo, ahí arriba. Fíjense. Estaría bien recoger esos objetos. El tema es que no me quiero tampoco alejar tanto del objetivo. Pero bueno. Vamos a hacerlo ya que estamos acá. Hagámoslo. Total, tenemos lanzas de sobra. Porque yo le compré un montonazo de lanzas a borsa. O para tener, para dar y regalar. Raíz sabia. Bueno. Necesitamos otro objeto que evidentemente es mejor que la raíz sabia. Y que todavía no lo encontramos. Yo intuyo que lo encontraremos cuando lleguemos al palacio de Lásirus. Imagino que estará ahí dentro el objeto. Ahí es, miren. Ahí es el objetivo. Perfecto. Nos vino súper bien a hacer este viaje. O sea, de venirnos acá por las... Usando las lanzas, ¿no? Usando la senda de sombras. A ver. Bien. Genial. ¿Ese es un enemigo? No, es un bichito de los buenos. Ahí tenemos el objetivo que está custodiado por dos tipos. A ver. Ahí vamos al objetivo. Voy a aprovechar ya que estoy por esta zona. Cuidado. Uy. Cuidado. Bien. 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 Excelente, ¿eh? Uh. Fíjense. Fíjense toda esta zona. No sé si se podrá acceder. Tal vez en algún DLC. Estaría bueno que haya como una zona nevada. Le iría súper bien al juego. Fíjense. A ver. Musgo sabio. Y ahí arriba no hay nada, ¿cierto? No. También otra cosa que es rara, fíjense. Esta estatua es como que apunta hacia allá. ¿No? Y ahí es donde encontramos a Geffen, de hecho. Y allá está el Palacio de la Sirius. Es muy gratificante, digamos, descubrir el mapa, ¿eh? Más allá de que, esto lo menciono siempre, artísticamente el juego es muy bueno. A ver, son dos. Tal vez deberíamos ir por el otro lado para agarrarlos por la espalda. Acá tenemos algo para, bueno, cabeza de flecha. Si tuviéramos las flechas explosivas, acá estaría buenísimo como para, para mandarles ahí un flechazo y hacerlos mierda. Pero bueno. Había otro talismán que acá me vendría súper bien, que es Acechador. Que significa que mis pasos no delatan la presencia al enemigo. El enemigo no se entera de que yo voy a atacarlo por atrás. Yo creo que ahora, por más que vaya despacio, igual, sí, igual se dan cuenta. Cuidado. Se logró soltar. Qué grande, borsa, ¿eh? Se logró soltar sola. Miren, el espectro estaba acá, hijo de puta. Y yo quería, o sea, quería matar a los otros para intentar salvarla. Pero se logró salvar sola, se zafó sola. Y eso es muy complicado. La dejó con nada de vida igual, ¿no? Pero por lo general ese espectro te saca vida hasta que no salves al objetivo. Dientes de leche de Flockir. Perfecto. Finca de cal. Me parece que ya vinimos por acá, ¿no? O estoy equivocado, me estoy confundiendo el zona, me parece. A ver, bueno, ya que estamos recorremos un toque. Sí, creo que ya sé dónde estamos. Sí, de hecho. Y de hecho, ya que estamos incluso hasta podríamos ir a hacer la misión de Jokel y ya directamente regresar al descanso con todas las misiones hechas. Porque estamos ahí cerquita. Y además tenemos una piedra espiritual como para recuperar los... Uy, pero acá, cuidado porque está este. Es que no quiero morir a esta altura. Bueno, ahí le sacamos nada de vida, pero bueno, es algo, algo es algo. Uf, qué quilombo. Bueno, los matamos a todos. Nos metimos en plan a pecho descubierto a meter mamporros a más no poder. Bueno, los hicimos mierda. Perfecto. Y acá tenemos esta piedra de descanso. En realidad no es una piedra de viaje porque fíjense que no viene Lugia. Pero está pensada para guardar los progresos y recargar frasquitos. Iba a decir frascodestus, pero en realidad no. Son calabacinos carmesí. Ya tenemos los ocho. Y por acá adentro es la misión de Jokel. Sí, ahí adentro en esta zona, en esta fortaleza, como medio laberíntica. A ver. El de allá está ahí en sus cosas, no nos va a atacar. Así que podemos continuar por esta zona. Miren, ahí tenemos a un enemigo nuevo, de hecho. Con razón pusieron la piedra esa ahí cercana. Me da la sensación de que va a ser un tipo duro. O una tipa, no sé, por la forma del cuerpo parecía una tipa. Miren. Sí, ahí está. ¿Y si nos mandamos por acá? Porque la misión de Jokel, ¿qué dice? A ver, vamos a marcarla ya que estamos. Buscar a Malik. ¿Será Malik esa persona? Sí, ya nos pone que llegamos. Claramente es acá. No nos va a marcar el punto objetivo en sí, porque tenemos que recorrer un poco estas ruinas. Esa es la idea de la misión. Pero bueno, vamos a recorrer un poco como para ver si también podemos... Sí, sin lugar a dudas es esa Malik. Porque es un personaje demasiado diferente. O allá, no sé. Allá hay otro. A ver. Sí, sí, sí. Es allá, me parece. Sí, sí. Sí, definitivamente es allá. ¿Qué hacemos? Nos tiramos acá, nos lanzamos, ¿no? Miren ese hijo de puta allá, como estaba esperando para atacarnos. A ver. ¿Qué hacemos? Si vamos para acá, ya que no nos vieron. Esperemos que no la vean a Borza. Venimos por acá. Allá tenemos enemigos. Allá hay otro. Se lo ve desde aquí. A ver. Si vamos por abajo. Mucha atención al tema de las emboscadas. A ver. Miren. Es ahí. Pero yo no sé si esta gente nos va a atacar. Eso es lo que me da cosa. O sea, tiene toda la pinta de que sí. Sí, de hecho. Pero bueno, viene esta sola. Ojo, ojo. Viene alguien atrás mío. ¡Hija de puta! Cuidado, cuidado. Uy, tiene un arma eléctrica, Borza. Tiene un arma que mete electricidad. No sé qué mierda hace. Recién ahora me acabo de dar cuenta. Fijate, de hecho, tiene un aura ahí. Como medio azul. ¡Oh, tremenda! ¿Por qué nosotros no tenemos eso? Bueno, en fin. No sé. Yo no encontré ningún arma que tenga esa... A no ser que tenga uno de los talismanes de aturdimiento. Puede ser eso. A ver. Esta es Malik. ¿Y entonces? ¿Qué tenemos que pelear? Sí. Mirá cómo se protege. Hay que darle golpe fuerte. Muy bien. Muy bien hecho. Muere. ¿Y ahora? ¿Tenemos que pelear contra ella? No, no me digas. Hay que encontrarla, dice. No derrotar. Dice encontrar. Estoy escuchando pasos. Espera, espera, espera. Mi antepasado Malik es el origen de la maldición que consume mi linaje. Debemos buscarlo en mi antiguo hogar cerca del palacio y hacer lo que podamos para acabar con este... No, la puta madre. Tengo que pelear contra ella. ¿Quién me busca en la oscuridad maldita de mi vergüenza? He cumplido con mi deber, aunque me partiera el alma. Es un chabón, ¿eh? A menos por la voz. O es cuerpo de mina, pero tiene una voz toda... Como toda corrupta, no sé. Pero, ¿qué otra opción tenía? El alien estaba muriendo. Solo una niña... Solo una niña para salvar a miles. La pequeña Ishra de Lady Amara. La llevé hasta Ríak, el más viejo de los tres ancianos siniestros. A cambio, el siniestro me entregó el velo sombrío, que es lo que debe tener puesto. Cuando lo estaba llevando desde los rincones más profundos de la tierra, penetró en mi alma. Un susurro de poder para poner fin a la muerte. Suficiente para mantener a raya la oscuridad invasora. Sinceramente, yo codiciaba el velo sombrío cuando regresé, triunfante. La sombra del alien me arrancó el velo de las manos y me desterró a vagar por las tinieblas. Solo hay una manera de disipar nuestra maldición y dar descanso a nuestro linaje. Ya me imagino lo que va a pasar acá. Matar a Malik. Una criatura tan amable y confiada me dio su muñeca para que yo no estuviera triste. La dejé allí. Y regresé. Menuda necedad. El velo sombrío corrompió a la sombra del alien y nos maldijo a todos. ¿Y qué? ¿Le tengo que pegar? ¿Y ya? Ah, sí. Bueno. Bueno, es un noble ser. La verdad. En definitiva, es un noble ser. O sea, a priori uno puede decir que es un malo, pero es un ser noble. Vamos a recorrer un poquito acá a ver si encontramos alguna cosa más ya que estamos en esta zona porque ya lo siguiente va a ser ir directo al Palacio de Lazarus. Ya sin escalas porque la verdad que no tenía pensado hacer todas las misiones hoy. Pero bueno, al final lo logramos. Entonces, ya que estamos, recorramos un poquito. A ver, si me tiro por acá, ¿voy a poder regresar? Parece que sí. A ver. Por aquí. Vamos por aquí. No hay moros en la costa. Cabeza de flecha. Ah, bueno, sí hay. Muy ágil, ¿eh? Este enemigo. Siempre cuesta mucho derrotar. Y ese con el escudo es bastante toca pelotas. Bien. A ver por aquí si hay alguna cosita que no sea de utilidad. Ahí tenemos enemigos y... Ah, mire. Acá hay un objeto. Musgo sabio. Bueno, no nos sirve mucho. Allá tenemos un objeto. Tenemos dos enemigos. Tres. Otro objeto allá. Además están observando a Geffen. Pero no la atacan. Están ahí como re tranquila. No sé. No termino de entender acá cómo son las... Las facciones. Listo. Ahí tenemos dos más. Arándanos rojos. Esto es otro elemento para craftear más cositas. Listo. Bueno, ahí... De ese se puede encargar borsa tranquilamente. Tanto lío por una cabeza de flecha. Ja, ja, ja. De verdad. Vamos a ver si encontramos algo más. Ahí tenemos dos, ¿no? Son dos comunes, normalitos. Listo. Borsa se encarga del otro. Raíz sabia. Que ya de hecho tampoco nos es de utilidad. Porque si queremos seguir subiendo el arma, raíz sabia ya no nos sirve. Así que nada. Habiendo recorriendo esta zona, lo que vamos a hacer a continuación es irnos al descanso del vagabundo. Y entregar las tres misiones. ¿Sí? La de borsa, la de floquir y la de jokel. Así que vamos a usar un vestigio del cobarde. Y nos vemos allá. Excelente. Aquí estamos ya en el descanso. Tres misioncitas para entregar y ya se nos acerca el final del juego. A ver cuál tenemos más cercana. Me parece que es floquir. Lo tenemos aquí. Míralo ahí. Qué orgullo. Qué orgullo floquir. A ver. Lira sigue por ahí. Pero al menos hemos frustrado sus planes del floquir hongo de la privación. Y ahora, ¿te importaría devolverme mis dientes de leche? Bueno, lo tenemos. La vocecita de floquir es buenísima. Gracias. No me apetecía encontrarme frente a mí algún día en un callejón oscuro. Oh, mi pobre lira confundida. Solo quería salvarla de ella misma. Claro, un doppelganger ahí de floquir. Tremendo, ¿no? Parece que ha llegado el momento que más temía. Una decisión siniestra. La seguridad de muchos o la vida de mi hermana. Sinceramente creo que la lira que conocía ya no existe. Cisna se ha encargado de eso. Lira ya debe estar en el corazón de colmillos, recolectando el hongo de la privación. Así que acabemos con eso. Bueno, nos queda una misión más con floquir. En la que hay que ir a derrotar a su hermana, que ya es una abominación. No sé dónde será esa zona que nos marcó. Lira siempre buscó un tipo de conocimiento que muchos calificarían de despreciable. Quizás el deseo lóbrego siempre estuvo en ella. Creciendo como el hongo sobre sus huesos. Vamos a ver dónde es esa misión que nos marca. Decía no sé qué zona de colmillos, no sé qué mierda. Ir a la cena de bronce y encontrar a Lira. Bueno, nada, ya es donde estábamos. Tenemos que encontrar a Lira en colmillos y acabar con sus impulsos lóbregos. Al jugar con el hongo de la privación está poniendo en peligro a toda criatura viviente. Debe ser por eso, tal vez, ¿no? Que como que se mataban entre sí en esa zona. Oh, no, no, no. Pero esta es una zona que no conocemos. Esta es una zona que no conocemos. Dice, ir a la ciénaga de bronce y encontrar a Lira. ¿Qué zona es esta? A ver. Esto es... O sea, ciénaga de bronce es ahí. A no ser que haya como un... Un portal, alguna cosa... Alguna cosa que nos lleve a esta otra zona. ¿Qué es esto? No entiendo nada. Ir a la ciénaga de bronce. La ciénaga de bronce me la marca ahí, en realidad es acá. No entiendo nada, ¿eh? Y abajo me pone... Tenemos que encontrar a Lira en colmillos y acabar con sus impulsos lóbregos. Uf, me deja con el culo torcido esto, ¿eh? Vamos a ver a Borsa. Intuyo que debe haber una forma de llegar a esa zona a través de ciénaga de bronce, ¿no? No, no hay como llegar, si no. La escama de madre es muy hermosa. ¿Ves cómo captura la luz y la sombra? Su poder se siente en el aire. ¡Dámela, por favor! El gorrito de Borsa es buenísimo. Tardará un tiempo en estudiar la escama de madre y extraer su poder. Batarán ha vivido mucho tiempo. Espero que pueda esperar un poco más. Viaje completado. Completamos ya la totalidad de los viajes de Borsa, ¿eh? Y nos da la lanza doncella escudo. Podemos fabricarla para seguir subiendo a nivel las armas. Ese es el elemento que necesitábamos. Si necesitas algo, estaré a tu lado. Estoy prácticamente seguro que necesitamos eso, ¿eh? A ver, ¿lo podemos fabricar acá? De hecho, sí. Lanza de doncella escudo. Escudo. Necesitamos siete cabezas de flecha y cinco mil de escoria para fabricarla, ¿eh? Pero si no estoy mal, necesitamos esto para seguir subiendo a nivel las armas. Bueno, vamos a hablar entonces ahora con Jokel. Vamos a hablar con Jokel a ver qué nos cuenta él. Con Borsa, viaje completado ya. Otra cosa menos. O sea que solamente nos quedaría Amara de momento y Floquil. Vamos a ver qué nos dice Jokel. ¡Ajo! Se me ha aparecido en sueños. Esta vez para despedirse. Nuestro padre también estaba. Nunca los había visto tan felices. Me he despertado sonriendo como un idiota y la cara llena de lágrimas. Que eran de Jokel. La maldición ha desaparecido. Lo siento con la misma fuerza que siento la luz en mi rostro. Y Malik ha dejado algo, ¿verdad? Por favor, hazme este último favor. Enséñamelo. Le entregamos el escudo. Este escudo fue el símbolo de nuestra noble casa. ¡Ao! Me lo dibujó una vez. Ahora es tuyo. Mi familia vuelve a tener un futuro. No necesitamos el pasado. Bien. Completamos el viaje. Bien. Y tenemos el escudo de Malik. Y completamos el viaje de Jokel. ¡Qué grandes somos! ¡Qué grandes Jokel! Excelente, excelente. Bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? Viaje actualizado con Borsa nos pone. Tu ayuda ha sido incalculable, camarada. Gracias. Tardaré un tiempo en estudiar la escama de madre. Así que debo ponerme manos a la obra. Bataran necesita esto más que nunca. Dicho eso, ven a verme si necesitas ayuda con cualquier cosa. Después de todo, estoy en deuda contigo. Y Jokel. La maldición se ha borrado. Lo siento con la misma... Esto es lo que nos dijo. Listo. Y nos regala el escudo. O sea que nos queda. Flockir, que no sé cómo va a llegar a esa zona realmente. Voy a ver fuera de cámara cómo se llega. Y empezaré a grabar cuando esté ahí. Porque la verdad que no sé. Nos queda Amara, que ya es dentro del Palacio de Lásilus. Y nada más. ¿Sí? Y nada más. Así que... Bueno. Ya estamos... De verdad, ya estamos ahí a las puertas de terminar el juego. Por supuesto, ya lo que voy a hacer, ya que estamos, es cumplir la misión de Flockir. Que, bueno, hay que ver cómo llegar a esa... A esa zona ahí oculta. Pero ya después es irnos derechito al Palacio de Lásilus. Y terminar el juego. Así que, bueno. Hoy hemos completado todas las misiones. Hemos conocido un poquito más de nuestros personajes. Y... Estamos a un paso. A un paso ya de finalizar. Espero que la última zona sea súper épica. Que nos deje a todos con el culo torcido. La verdad que... Impresionante. La verdad que... Impresionante cómo se está desarrollando el juego. Me está encantando. Espero que a ustedes también. Les esté gustando cómo va la serie. Y que me lo dejen en los comentarios, por supuesto. Así que... Como siempre les digo. Déjenme like o dislike. Si el video les gustó o no les gustó. En los comentarios me pueden dejar cualquier cosita relacionada al juego. Sus comentarios. Si les parece que es toda una poronga. Si les gusta mucho o lo que quieran. Me lo pueden dejar ahí. Yo los contesto todos. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Toquen la campanita para estar atentos al contenido. De hecho, este video se va a estar publicando el día jueves 19 de marzo. Hoy, a las 8 de la noche hora argentina. Vamos a estar en directo a su vez con... Jugando en Xbox One X. Ahí el MMORPG que salió ahora en exclusiva para Xbox. Vamos a estarle dando un poquito en directo. Así que los invito por aquí por mi canal de YouTube. Y también por mi canal de Mixer en simultáneo. Así que van a encontrar toda la información en la descripción del video. Sin más, me despido. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Nos vemos con mucho más contenido aquí en Ambisouls. Soy Ambishusain. Nos vemos prontamente. Chau. ¡Gracias!